A continuación tenemos el comentario de Patricia Berry, ella es directora de análisis de Intercam. Vamos a platicar el día de hoy aquí en Intercam con Patty Berry sobre un tema harto interesante, honestamente, espero que así les parezca a ustedes, que es que ya estamos comenzando con el segundo trimestre del 2012. Patty, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya estamos en el segundo trimestre. Sí. Y seguimos todavía viendo, por supuesto, datos del primer trimestre, pero ¿cómo ves tú? ¿Hacia dónde ves que pinta el segundo trimestre en Estados Unidos, en Europa en general y el impacto aquí en México? El segundo trimestre yo lo estoy viendo muy lateral para los mercados, porque tanto en el entorno político como en el económico tenemos pendientes. Tenemos, por ejemplo, en Europa elecciones, no solo en Francia y Grecia, que ya estaban programadas, sino ahora también en Holanda va a haber elecciones. Que ahí, bueno, es que fue que quitaron a un gobierno, ¿eh? La semana pasada. La semana pasada. Así es. Y todo lo que está ocurriendo en las campañas y en la primera vuelta de la elección de Francia, que ganó Hollande, que es de izquierda, y perdió Sarkozy, que es el que estaba en el gobierno. Muy interesante eso. Lo que está pasando en Holanda también y la preocupación en Grecia, todo tiene que ver con un rechazo, yo creo, muy natural y lógico, de la sociedad a las medidas tan severas de ajuste que han tenido que tomar los países y las situaciones, si no recesivas en Francia y Holanda, sí, muy, de muy débil crecimiento y en Grecia, desde luego, es una recesión muy profunda la que están viviendo. Entonces es rechazo a eso que tenemos que ver cómo evoluciona y si no empieza a ser un movimiento más generalizado que si no se contagian los países como Italia, como España, como así, de la parte financiera, se pudieran contagiar de la parte política. Sin embargo, las empresas ganan y eso va a tener implicaciones, lo digo porque eso está pasando lo mismo en México, es decir, estamos viendo fenómenos muy interesantes en los procesos políticos al tiempo que la empresa mexicana está avanzando, está caminando, amarraba, si tú quieres a la economía americana, estadounidense, a lo que ustedes quieran, pero está trabajando, el aparato mexicano económico se está moviendo. Sí, en México y en Estados Unidos se ve bien claramente que, sobre todo en Estados Unidos, que una cosa ha sido la recesión financiera que ha habido y otra cosa ha sido las empresas, el negocio de día con día, porque la situación de las empresas cuando explotó la crisis era una situación muy sana, muy sana y entonces las empresas todo este tiempo que se ha sufrido de que no hay dinero, de que no hay crédito, de las empresas no lo necesitaban, tenían dinero en efectivo, en caja y entonces han podido seguir su operación, han invertido poco, han invertido muy poco, no lo suficiente, pero su operación de todos los días la han podido mantener muy bien y ahora estamos viendo como una discrepancia, como una cosa difícil de entender, que la economía esté muy mal, pero las empresas ganando dinero en récord, cantidades récord. Ojalá que tengamos tiempo en próximas semanas de platicar ese tema, ampliarlo, porque yo creo que es un tema apasionante, este desfase entre lo que es lo macro en muchas partes del mundo y lo que es lo micro, que está teniendo ganancias olímpicas verdaderamente como son este año, ¿verdad? Patti, Patti Berry, directora de análisis de Intercam, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Efecto Financiero. Muchas gracias y gracias al auditorio. Bien, los temas a seguir los próximos días, en parte como resultado de lo que ocurrió la semana pasada y otros también que podemos esperar se empiecen a dar la siguiente semana. Banco de México ratificó su política monetaria, se mantiene la tasa de referencia del 4,5%, que estaba muy discutido, si esa tasa iba a bajar, si se iba a mover, nada, se mantiene en 4,5%, es muy buena decisión del Banco de México. Otro punto, expectativas de política monetaria hacia adelante en función fundamentalmente de lo que ocurra en Estados Unidos, por supuesto. Otro punto, petróleos mexicanos. Este es un temazo que se está publicando ya a nivel internacional. Más información que enfatiza que se abrirá la inversión privada en Pemex por primera vez prácticamente desde 1938. La reforma petrolera del 2008 abrió la posibilidad tanto de inversión privada como la colocación de capital de los inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Es un hecho que el impulso de la industria petrolera capitalizada puede generar una fuente de desarrollo sin precedentes para el país. Tanto los candidatos del PRI Enrique Peña Nieto como también del PAN Josefina Vázquez Mota han manifestado su interés por encontrar esquemas de apertura de la industria petrolera mexicana a la inversión privada y extranjera. Esta semana que comienza, pues ya hoy domingo, se conocerán los índices de actividad de todo el mundo, así como el reporte de empleo abril de Estados Unidos. Hay que estar con ojo, muy pendientes de estos datos y evidentemente también los datos que se vayan reportando de las empresas mexicanas que van a seguir así. Y se nos acabó el tiempo aquí en Efecto Financiero. Nuevamente estaremos con ustedes el próximo domingo en punto de las 9.30 de la noche. Por lo pronto, muy un feliz Día del Niño a los que tengan el espíritu. Todo el día de mañana, lunes, y luego martes, primero de mayo. Buen puente, ¿eh? Y cinco de mayo. Cinco de mayo, se vienen buenos puentes. Buenos días, pásenla muy bien en familia. Que tengan muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.